en este vídeo te contaré algunos de los casos y experiencias paranormales más aterradoras que ponte cómodo porque empezamos con historias paranormales sacadas de reddit a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en una escuela de otro estado la persona que me buscó para este trabajo me consiguió hospedaje en un hotel todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior pero para la tercera noche tuve una experiencia quiero suponer de parálisis del sueño aunque fue muy extraño de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies lo único que alcancé a hacer porque estaba oscuro fue girar a mi izquierda lleno de pánico y de desesperación para encender la luz en cuanto pude alcanzar el apagador desperté pudo haber sido un sueño porque parálisis como tal no fue fue súper realista al día siguiente se lo confesé a los profesores a los que impartía el curso con quienes para ese punto había hecho una buena amistad lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de terror resulta que según ellos y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general del ejército había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana no indague más sobre la historia además varias personas coinciden con la versión luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar las sillas asomecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche afortunadamente dos días después el curso había terminado y pude regresar a mi estado sano y salvo he de mencionar que luego del suceso dormí las dos noches restantes con las luces encendidas yo vengo de una familia donde hemos pasado por muchos temas sobrenaturales ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto lo cual terminó provocando con esta familia terminará ligada a muchas de estas cosas en mi caso en particular no me han pasado muchas cosas de forma directa por algún motivo todo este tipo de cosas me eluden e incluso cuando estoy cerca de familiares que si les han pasado cosas así me regañan cuando pregunto el por qué a mí no ya que me dicen que no es nada divertido ni algo que deba de buscar total lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en tres ocasiones justo con apenas era muy niño hoy en día ya tengo 36 años la primera cosa aterradora que me pasó me la contaron mis tías y mi madre ambas ya no están con nosotros desafortunadamente me contaron que a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido de esos intentos hay dos específicos que siempre me han causado temor por él qué tal si la primera fue cuando tenía como seis meses en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuela materna en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa la casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces pero el terreno era bastante grande lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama ya que me solían acostar en medio de los dos y que empezó a gritar el niño se han llevado al niño en eso todos los que estaban en la casa nunca me habían dicho quiénes exactamente eran salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo a uno o dos metros del portón de enfrente sin llorar y ningún daño totalmente dormido pero me comentan que me había orinado y que por eso las brujas no me llevaron consigo la segunda ocasión fue cuando tenía como un año en ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas pañalera carriola y todo eso mi tía se queda afuera y en eso vio a dos mujeres a una la describe como una mujer muy alta y delgada de casi dos metros de altura y a la otra más pequeña de tal vez un metro cincuenta y muy gorda y vestidas totalmente de negro estaban bastante alejadas de ella me dice que al menos a 50 metros que le decían danos al niño o si no también sufrirás mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ella pero que mi tía se puso a orar a dios la mayoría en mi familia somos cristianos y dice que pasado unos minutos que para ella fueron horas sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita y que en ese entonces cuando todos la vieron ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños y que les dijo querían al niño no se los quise dar y me rasguñaron le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada la tercera me pasó cuando tenía cuatro años era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano yo seguía durmiendo en medio de mis papás supongo que eso los hacía sentirse más seguros y en esa ocasión eran como las seis de la mañana siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que me quedaba en medio de ellos ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran total me levanté mi mamá ya que se cumplía los nueve meses de embarazo o al menos eso creo yo en ese momento vi una luz pasar fuera del cuarto a pesar de que teníamos cortinas gruesas se notaba dicha luz era muy potente ya que él estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana pero por algún motivo no me encandiló podía ver sin que me dañara los ojos y como esa luz se puso justo fuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de ella nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz pero sentía que era como que un rostro vi como me estaba viendo a mí luego a mi hermano o al menos ese sentía yo y luego me volví a voltear a ver a mí así por varias veces luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue nunca me dio miedo pero sentí que era algo muy raro y después de esas experiencias ya no me ha vuelto a pasar nada raro o aterrador una vez íbamos en mi coche con lo que era mi novia en ese tiempo íbamos hacia su casa ya era algo tarde como las 9 pm y ya estaba algo oscuro ya casi llegábamos a su casa cuando nos tuvimos que detener en un semáforo los dos veníamos cansados de la escuela así que veníamos en silencio sin platicar nada y en ese momento escuché una voz femenina que gritó no y se escuchó dentro del coche yo no me exalté en ese momento pensando que había sido mi novia así que le pregunté no qué y ya me respondió con una cara bastante asustada yo no dije nada pero también escuché eso entonces la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera del auto a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera la verdad platicamos un poco entre nosotros decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia la dejé en su casa y me regresé a la mía y pensé que el asunto había terminado ahí pero resulta que dos días después ella llega conmigo en clases me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo resulta que una de sus vecinas de esas que siempre anda observando qué pasa en la calle nos vio llegar ese día en la noche ella ya nos conocía así que no le dio mucha importancia salvo que cuando nos bajamos del carro ella vio que una niña pequeña se bajó con nosotros la vecina le preguntó a mi novia si la pequeña niña que se había bajado con nosotros era nuestra hija obviamente no teníamos hijas ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche mi padre junto con sus amigos y familiares en su mayoría hombres realizan cada año caminatas a pie desde el ajusco hasta la iglesia del chalma en el estado de méxico primero un camión nos deja en el ajusco por un lado donde casi ya no hay carretera y emprendemos la caminata por alrededor de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro y la mañana siguiente seguir con el trayecto cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté ya caminando mucho pero antes de llegar a las cabañas nos encontramos en una parte plana del cerro casi no había árboles alrededor pero con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta del lado de los cerros y donde en esas partes sólo había árboles al seguir aún más a lo lejos veo dos bolas de fuego en la ladera del cerro subiendo y bajando como a la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí mientras su luz se hacía algo fuerte y débil al percatarnos de esto todos los demás empezaron a silbar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros en ese momento éramos como 25 personas los que llevaban cohetes comenzaron a tronarlos por alguna razón los traía lanzaron uno que otro para asustarlas mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista es la única vez que he vivido algo de este estilo y lo más seguro es que se haya tratado de brujas estas fueron algunas de las experiencias paranormales más aterradores de reddit también puedes comentar si has tenido alguna experiencia paranormal acá abajo en los comentarios esto fue todo el vídeo muchas gracias por ver